Y yo os pido, y que hagáis lo posible también para que otra gente lo entienda, os pido que no olvidéis, que no olvidéis las huelgas feministas, que no olvidéis a los activistas climáticos, que no olvidéis la lucha de los trabajadores de altos hornos y el hilo histórico de la resistencia obrera. El domingo 23 de julio salid a defender el derecho a un trabajo digno, unas pensiones dignas, a una educación de calidad, una sanidad pública y universal, y no deteriorada y vendida a cuatro para el enriquecimiento de cuatro. El domingo 23 de julio salid a defender una vida que merezca la pena de ser vivida. Y sé que lo sabéis bien, pero sabéis muy claro que aquí nadie nunca nos ha regalado ningún derecho, que los derechos se han peleado día a día, palmo a palmo, en las calles, en las universidades, en los institutos, en los centros de trabajo. Y en esta encrucijada histórica, con la sombra del fascismo pisando una vez más los talones de Europa, el pueblo vasco ha decidido ponerse en pie y plantar batalla. No hemos venido al mundo para agachar la cabeza, ni ante los poderes económicos, ni ante aquellos que quieren arrojarnos una vez más a las tinieblas del fascismo. Vayan de verde o vayan de azul, siguen siendo la misma expresión del franquismo español, del hermano del fascismo europeo. Da igual que hablemos del PP que de Vox, porque harán lo mismo, y lo harán contra nosotros y contra nosotras, contra la clase trabajadora de este pueblo y contra nuestra identidad como pueblo. En definitiva, luchamos por la memoria de nuestros padres y de nuestros abuelos, y luchamos por las generaciones que vendrán. Voy terminando, y lo quiero hacer con una frase zapatista. Dicen los zapatistas que la libertad es como la mañana, que hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero que también hay quienes se desvelan y caminan toda la noche hasta alcanzarla. Muchas gracias por seguir caminando una vez más a nuestro lado. ¡Gora Euskal Herria, gorría! ¡Tagora Euskal Herria, Bildu! ¡Gora Euskal Herria! ¡Gora Euskal Herria! ¡Gora Euskal Herria! Gracias.